Mi nombre es Rigoberto Pineda. Mi mejor futuro es que tengamos más áreas verdes, mucho más seguridad, más empleo y que la forma de vida sea diferente, que sea mejor, que ya no haya mucha delincuencia, que se acabe todo lo de las drogas, que ya no las vendan para que los niños ya no puedan ingerir más, etc.